Vamos a cambiar la información de 180 grados. Andrés Manuel López Obrador defiende a la secretaria de la Función Pública. Sería incapaz de tapar un acto de corrupción. El mandatario manifestó que todo lo que se ha desatado por el caso de Manuel Barlet tiene que ver, como en otros casos, con la idea de que todos somos iguales. Además, calificó como un exceso la comparación que están haciendo de Irma Eréndira con el que se hizo cuando se hizo esta investigación de la Casa Blanca hace unos años con Virgilio Andrade. Seguramente ustedes recordarán toda esta situación. Sustuvo también que la titular de la Función Pública hizo lo suficiente. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta. No sería capaz de tapar un acto de corrupción. Yo considero que la investigación que hizo la secretaria Irma Eréndira es profesional, está pegada a la realidad y que lo que hay en todo esto es mucha fobia y mucho coraje del Consejo de la Unión. Pues ahí están los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. También añadió que los conservadores le tienen fobia a Manuel Barlet. López Obrador acusó que en México gobernaba la delincuencia y una pandilla de rufianes controlada por el gobierno. Explicó que los conservadores están muy enojados con el actual director de la Comisión Federal de Electricidad por las acciones que se llevan a cabo para retomar así el control de las empresas públicas del Estado mexicano. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.